Vamos a desarrollar el siguiente juego. Las instrucciones están escritas sobre el escenario y dicen llevar al tiburón hacia los cinco peces utilizando los cursores. Por lo tanto, este tiburón se mueve con las teclas de los cursores haciendo un sonido cada vez que una de ellas se aprieta. Ahora, si voy hacia los cinco peces, los cinco peces desaparecen. Y si voy hacia los cuatro peces, estos indican que no conforman el grupo de los cinco peces. ¿Comenzamos?